¿Te debe contar todo el pasado amoroso a nuestra pareja? Ay, no sé, porque uno cuando recién se conoce, estamos con la psicóloga Rachel Watson, cuando recién te conoces y te enamoraste, bueno, entre comillas, te enamoraste, porque al principio no sé si es amor, es, bueno, esa ilusión, lo conoces y dices, guau, cómo nos entendemos. Todo lo que le cuento me lo entiende al 100%, es mi alma gemela. Y ahí empiezas a contar detalles del pasado amoroso que a futuro, me parece, pueden jugar en contra, ¿no? Podrían ser contraproducentes. Me parece. Depende mucho de la situación, Laura. No podemos tener una regla que diga, no cuentes o sí cuenta, pero sí hay que ir con cautela. Yo creo que esa sería la primera recomendación. Cuando uno recién conoce a alguien, justamente hay un periodo de conocer a esa persona. Tú no sabes cómo va a reaccionar en un futuro. A muchas mujeres o a muchos hombres también les pasa que al principio, obviamente, todos mostramos lo mejor de nosotros mismos porque queremos encantar al otro, pero no sabemos si estamos metiéndonos de repente con una persona que es celosa en extremo o que de repente no tolera la frustración, me va a echar en cara ciertas cosas. Entonces, hay que ir con cautela, con cuidado. Ir contando algunas cosas, sí, porque justamente una relación de pareja se basa en la confianza y en que yo pueda tener una fuente de apoyo y contarle también algunas cosas que me han pasado. Pero primero hay que ir viendo también un poco cómo es la persona. El otro día estábamos tocando un tema similar y llamó una chica que decía que habían pasado hasta años con su pareja, pero él le había contado algunas cosas de su pasado y que había estado súper enamorado de la pareja anterior y ella ahora está pendiente después de años si él la ve, si no la ve, se fija en el Facebook, si de repente la buscó, no la buscó, si chatea, está pendiente de eso y no lo puede superar. Claro. Y con eso podemos sacar la conclusión de que no es necesario contar todo si él no construye, ¿no? Si voy a contar cosas que pueden hacer sentir mal a la otra persona, como por ejemplo, que fue el amor de mi vida y no lo olvidé nunca. O sea, estás dañando la autoestima de la otra persona también. O sea, hay que tener cuidado con lo que uno dice. No estamos hablando ni de engañar ni de mentir, pero también uno tiene derecho a guardarse cosas importantes para no dañar al otro. De repente pienso que sería constructivo, no sé, tal vez, decir, bueno, con esta persona me fue mal porque era muy tosco al momento de hablarme, por ejemplo, y eso a mí me haría. Claro. Entonces, eso es como un datito que le estás lanzando para que sepa qué es lo que te gusta y qué no, ¿no? Claro. O también reconocer que te fue bien con alguna pareja pero sin dar mayor detalle. Ahora, lo que sí tenemos que evitar es comparar, ¿no? Porque si empezamos a comparar a nuestra actual pareja con las anteriores, todos van a ser diferentes y también la persona se va a sentir mal porque no todos nos pueden dar lo mismo. Nosotros tampoco no siempre podemos ofrecer lo mismo a todas las personas. Entonces, ahí hay que ir con cuidado. Y además después se puede usar como, ah, con ella sí, ¿no? Si cuentas algo, o sea, con ella sí pudiste hacer tal cosa que te contó en algún momento, pero conmigo no o viceversa, ¿no? Pero ahora, uno también tiene que trabajar en uno mismo y en evitar compararse con las parejas anteriores y evitar estar preguntando detalles que al final no suman porque además ya pasó, ya no está con esa persona, está contigo. Entonces, si tú no estás seguro en tu relación de pareja y estás hurgando en el pasado de la pareja, significa que algo no está marchando bien. Entonces, revisa tu relación actual de pareja. Sí. Ahora, muchas veces ni siquiera es la pareja con la que estuvo años, ¿no? Te puede contar detalles de alguna novesita, novesito que estuvo por ahí. Yo te digo que yo le he contado cosas a mi esposo y él me ha contado cosas que hoy ni se me ocurriría hablarlas con él. Yo le conté tal cosa de tal... ¿En qué momento se me ocurrió? No porque sea terrible, pero sí cosas que no corresponden contarle a tu pareja actual. Lo que pasa es que al inicio el enamoramiento es un periodo en el que la razón está un poquito nublada, por no decir bastante. La lógica no funciona porque estás con todo el golpe hormonal, neuroquímico de lo que te produce la otra persona. Es muy intenso, la pasión es muy intensa. Entonces, uno no piensa mucho en las fases de enamoramiento. hay que bajar un poquito las revoluciones a la hora que nos conocemos. Bueno, vamos a abrir líneas. Me encanta este tema, seguramente va a haber un montonazo de llamadas. se le debe contar todo el pasado humoroso a la pareja. Bueno, vamos con Graciela. No, no, no. 212-5353. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Hola, Laurita. ¿Cómo estás? Hola, Laura, contenta que ya entró mi llamada. Eres un encanto de mujer. Gracias. Muchísimas gracias. Cuéntame, Graciela, ¿le has contado o te ha contado? Bueno, mira, Laurita, yo tengo una opinión, o sea, cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero yo pienso que si uno tiene una pareja, vas a empezar algo nuevo, no tienes por qué contar. De todas las parejas que yo he tenido, bueno, unas cuantas parejas, nunca le he contado nada del pasado. ¿Nada? Nunca, ni le he preguntado ni le he contado. ¿Y te han preguntado? ¿Te han preguntado? Sí me han preguntado, pero le he dicho que, bueno, que justamente eso. Lo que no fue en tu año no te hace daño. No, no te hace daño, claro, porque uno después se tortura que si ella fue así o que si él fue así, que cómo fue, ¿no? Y cositas que de verdad nos hacen daño. Qué inteligente eres, Graciela. Claro. No todos hemos tenido esa inteligencia en el momento de enamorarnos. Contamos cosas que después te quedan como un puñal. Gracias, Graciela, muy interesante y muy inteligente la postura. Lo bueno es que, además, las parejas le han respetado que ella no cuente. El problema es cuando te encuentras con alguien que te presiona para que le cuentes. ¿Qué hacer cuando te presiona? Ahí hay que ponerse firme. O sea, tú no tienes por qué contar algo que no quieres contar. Y si alguien te está presionando, también es un indicador de que esa relación de pareja no está funcionando porque se tiene que basar en la confianza y pareja, sean hombres o mujeres, no estamos hablando solo de hombres. Las mujeres también a veces somos muy celosas que interrogamos a la pareja sobre el pasado. Eso no debe proceder. Una cosa distinta es que en una conversación informal uno recuerde algo y el otro te cuenta. Entonces sale tema como una anécdota. Tal vez, tampoco es que nunca puedo decir nada de mi pasado, pero como tú decías también, seleccionar qué se puede y qué no, qué hace daño y qué no. Muy bien. Vamos con Luis Fernando. Hola Luis, ¿cómo estás? Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Me gusta la opinión de un hombre en este caso porque yo siento que somos nosotras más las que nos abrimos y damos detalles por qué somos así intensas. ¿Te ha pasado esto? ¿Tú has contado o te han contado? A ver, mira, yo creo que también es, creo que en ambos casos, no tanto como las mujeres y como los varones también, damos apertura un poquito en el proceso de conocerse, ¿no? Empezamos a contar algunas cosas de nuestro pasado que es natural, creo yo, pero creo que todo depende básicamente de la persona con la que uno esté en ese momento, ¿no? Hay que medir un poco también el grado de madurez que pueda tener la persona con la que está. Entonces, creo que uno va haciendo un feedback. ¿Sabes a quién se lo estás contando? Claro, exacto, exacto, ¿no? Hay que saber a quién, a qué tipo de persona porque uno va conociendo también y vas viendo qué tipo de reacción puede tener una persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo soy una persona que, bueno, no tengo ningún tipo de limitación a contar de repente lo que me haya pasado, pero, como te digo, ya todo depende también de la otra parte, ¿no? ¿Y tu esposa cómo es? ¿Tu esposa? ¿Tu pareja? ¿Tu pareja cómo es? No, ¿ahora no estás en pareja? estoy soltero, sí, pero, como te digo, me ha pasado. Ya, qué vivo, así el cuento, cuento, claro, porque de repente no es una pareja muy estable, pero bueno, no, pero tienes razón, hay que saber a quién se le cuenta, porque de repente tienes una pareja, esas que hablábamos el otro día, Jean Paul, la pareja detective, la que todo investiga, le diste un nombre, no sé, Juanita González, pero Juanita González, pero se le hace así, tipo FBI, ¿no? Toda su hoja de vida, digamos, porque ya le diste el dato. Claro, ahora, no solamente se trata de no contra, para yo protegerme y que no me saquen cara y no me hagan nada en un futuro, sino también por un tema de cuidar a la otra persona, insisto en eso, es bien importante, y lo que cada uno vive con las parejas es distinto, nunca se repite, ¿no? Claro, y si tú le cuentas que fue maravilloso, que fue lindo, que no está mal que se lo digas, pero le das detalles, que encima, si se comparan con la relación actual que tienes y de repente es muy distinto a tu pareja anterior, puedes dañarlo sin querer, es importante cuidar al otro. Muy bien, muy bien, vamos a un corte, me dice Jean Paul, a un corte y regresamos con más llamadas, se debe contar todo el pasado amoroso a la pareja, cuéntanos experiencias, en algún momento lo hiciste y como se dice, no sé si está bien decir este dicho, te salió el tiro por la culata, te dijiste, ¿por qué? ¿quién me mandó? Ya, claro, tal vez lo usaron en tu contra o tal vez como nos dice la psicóloga tal vez lastimaste a la otra persona con lo que contaste, no era necesario, bueno, con este tema volvemos, 2, 12, 5, 3, 5, 3. seguimos con Laura Borlini, muy bien, muy bien, aquí estamos, seguimos en Radio Capital, esto hacen confianza y estamos hablando de si se le debe contar todo el pasado amoroso a la pareja, pero antes, Jean Paul tiene una noticia de último minuto, y continuamos con el tema, se le debe contar todo el pasado amoroso a la pareja, 2, 12, 5, 3, 5, 3, estamos con Rachel Watson, psicóloga, y vamos con la llamada de Fiorella, hola Fiorella, ¿cómo estás? Hola Laura, Fiore, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? Bueno, yo considero que uno tiene que ser sincero, pero hay cosas que mejor no decir para que se pueda empañar la relación, yo creo que por lo menos acá los peruanos, los hombres peruanos, son un poquito machistas, y de pronto pues en una discusión o una pelea, puede sacar en cara cosas que le han dicho en algún momento, en su sinceridad, entre comillas, y pues hace de que la relación se vaya rompiendo, se vaya dañando. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Mejor evitar. Fiorella, ¿te ha pasado? No, pero sí, bueno, familiares míos, ¿no? Cercanos. Muy bien. Y yo trato en mi relación, en mi matrimonio, trato de no evitar ese tipo de enfrentamientos. Por ejemplo, ¿qué cosas no se deben contar? No sé, ¿cuándo se enamora sostenido? O no sé, hay hombres que son muy curiosos y a veces te preguntan pues de tu pasado, no sé, sexual, o qué sé yo, ¿no? Yo considero que esas cosas son de uno. Claro, eso es súper íntimo. Uno no tiene por qué estar contando todo lo que le ha pasado en su vida. Todos tenemos un pasado, ¿no? Tienes razón. Yo creo que a partir de la relación para adelante es algo nuevo, algo limpio, ¿no? Claro, empezar de cero. Gracias, Fiorella. Es muy común que se pregunte por el pasado sexual. Eso sí ya me parece, eso es tocar fibra. El que pasa es que hay personas, porque no se puede generalizar que solo sean los hombres, también pueden ser mujeres, que necesitan saber detalles para saber si están satisfaciendo a su pareja a nivel sexual. Y a veces preguntan, ¿y con tal hiciste tal cosa? Ay, qué fuerte, eso sí me parece demasiado. Sí, preguntan, y ahí uno está en su derecho a decir, lo siento, pero no te voy a contestar, o simplemente le dices, no, porque no, no quiero hablar de eso, y ya está, ¿no? Pero hay personas que sí cuentan y sí dicen, entonces eso ya depende también de cada pareja, cómo se va comunicando. Eso me parece muy enfermizo, ya o no. Esos detalles no tienen por qué saberse, más bien yo creo que es importante centrarse en el presente de la relación y que cada uno diga lo que necesita del otro, sin traer a escena el pasado. Entonces, si yo de repente quiero satisfacer sexualmente a mi pareja, pues pregúntame qué le gusta, también experimentar juntos, pero necesito estar preguntando del pasado. No es necesario. Vamos con la llamada de Luis, 212-5353. Hola Luis. Hola, ¿cómo estás? Te felicito por el programa. Gracias Luisito, muchas gracias. Gracias. Cuéntame, ¿qué piensas? ¿Se debe contar o no se debe contar? ¿Y cuáles son las consecuencias? Uno parte por la honestidad. Uno cree que puede decir, puede compartir ante la inquietud de la persona porque de saber. Esta persona te comienza a conversar respecto a algunas cosas y quiere saber de ti. Entonces, en mi caso, yo ya tuve experiencias anteriores, tuve otras relaciones que no progresaron y entonces la persona comienza a indagar un poco más, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué aquello? ¿Qué aquello? Y comienzas a sacar cosas y comienzas a sacar cosas, sin querer, queriendo, le haces ver una imagen extraordinaria de un personaje de repente de novela que tú no eres, ¿no? En el caso mío. Te digo, sinceramente, ¿no? Este es el caso mío. Entonces, yo partí por una relación que ya maduro, ella también madura. Ya. Este, comenzamos a hablar cosas mías, más que nada, porque de ellas era muy poco, no ha tenido más que una relación. Yo ya he tenido. ¿Y qué cosas, por ejemplo, le contaste? Por ejemplo. Detalles de las separaciones. Ya, de las separaciones. Exactamente. Y el hecho de que yo he trabajado en varios lugares y he tenido, pues, varias relaciones. ¿Y eso ha sido positivo o negativo para la relación? Para tu relación actual. Mira, totalmente negativo. Negativo. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo ha tomado ella? ¿Te lo echa en cara? ¿Se ha resentido? ¿Le ha dado celos? ¿Cómo reaccionó? Porque la imagen que tiene esta persona ahora de mí es de que yo a todos los que se mueven le disparo. Ah, claro. Cree de que yo salgo a la calle y ya estoy conquistando o estoy buscando o estoy cayendo. Luisito, ¿y no es así? No, es así. Ya estamos viejos para esto. Claro, claro. No hay confianza. No hay confianza, claro. Entonces, te arrepientes de haberle contado todo. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Otra cosa que pasa, Laura, en relación a lo que dice Luis también, cuando la otra, cuando la pareja te está preguntando por tus relaciones y ve que has tenido muchos y que han habido separaciones, por ejemplo, inmediatamente empieza también, de manera automática, a adjudicar etiquetas o a pensar cosas de ti como, ¿cómo posible? no has podido mantener varias relaciones durante un tiempo, algo tú también tienes mal, empiezas a pensar también y a poner características que no necesariamente ya tiene la persona, ¿no? O por ejemplo, si tu pareja te cuenta que le fue infiel a su anterior pareja, por ejemplo, ya con eso fuiste porque vas a desconfiar por completo. Te etiquetaste solito, te pusiste acá el sticker. Vas a desconfiar, ¿no? Ahora, tampoco se trata de mentir, de engañar, de pintarse uno como si fuera, pues, lo máximo, sí, pero sí, podemos decir, hemos tenido problemas, han habido situaciones difíciles. Claro, ay, si uno naciera con la experiencia. ¿Cuántas cosas no haríamos? ¿Cuántas? Vamos con Elena, 212-5353. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola Laurita, encantada de ver tu programa todos los días, me encanta. Lenita, muy bien. Cuéntame Elena, ¿tú has contado o te han contado? Sí, cometí un grave error, conté. Conté. Y me fue muy mal. Bueno, ahora ya me he casado con él tal, pero cuando recién empecé mi relación me preguntó y tal, y yo cometí ese grave error. Le conté que te había tenido un enamorado, era chileno, que viajé a Chile, estuve con él y tal, pero cambió, por completo cambió, me hizo la vida imposible y yo, terrible, terrible. Claro, porque ahí las conclusiones me imagino deben haber sido, si viajó hasta Chile por él. Yo viajé. Claro, pero él debe haber dicho, si ella viajó hasta Chile por este hombre es porque estaba enamoradísima y si estaba enamoradísima, entonces de repente ya a mí no me quiere tanto, al otro lo debe haber querido más y eso puede dar pero a pensar muchísimo. Fue terrible, sí, fue terrible. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? No, me decía, o sea, ya cambió mi relación con él, o sea, ya que, o sea, qué cosa habré hecho allá, ya la desconfianza y peor, estudiábamos juntos en la universidad, ya la guerra fría, fue terrible, me costó mucho, muchísimo. ¿Y te casaste con él? ¿Te casaste con él? Sí, me casé, pero no me he vuelto a preguntar, pero ya ahora tengo cuidado, ya de nada, de nada le cogí. Pero por supuesto, pero nada, cero. Nada, cero, cero, cero. Cero, gracias, gracias, un beso. Claro, y uno también va aprendiendo la experiencia porque al principio conforme uno es más joven va contando sus cosas por ahí y luego uno va aprendiendo también a saber qué debe contar, cómo y cuándo, también esas preguntas también son importantes, ¿no? Porque hay contextos, hay situaciones y hay que tener bien en claro que cada relación de pareja, hayamos tenido dos, tres, una, las que sea, previa a la pareja que tenemos. Ahora, muchos tienen una sola pareja en la vida y con eso se casan o conviven, etcétera, pero lo habitual es que tengas al menos tres o cuatro parejas, ¿no? A lo largo de tu vida, por lo menos. Parejas importantes. Enamoradas, ¿no? Parejas, antes de tal vez una relación mucho más estable, es que tú aprendas de cada relación de pareja, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con alguien nuevo, las preguntas no tienen que ir en torno a ¿qué hiciste? ¿Si fuiste feliz? ¿Si te abrazó? ¿Si te besó? ¿Si viajaste? ¿Si no viajaste? No, ¿qué aprendiste de esa relación para esta relación de ahorita? ¿No? Tal vez aprendí que no debo ignorar al otro cuando me está hablando o aprendí que no debo contestar feo porque de repente yo estoy estrenzado. Todas esas cosas nos pueden ayudar muchísimo a mejorar nuestra actual relación de pareja. Muy bien. Te iba a pedir una conclusión, pero lo has dicho. Mejor imposible. Ya. Muchísimo cuidado y si decimos algo que sea constructivo, analizando bien si eso no nos puede traer problemas a futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. A Rachel Watson, psicóloga, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con ¿Qué cuidado se debe tener con el consumo? Ah, de los marcianos, las raspadillas, de verdad, a los chicos les encanta. Enfermedades, un montón, puede haber que están relacionados a este a este tipo de productos que a nuestros hijos les fascina. Se los digo, me pasa con el más chiquito, marciano que ve, marciano que quiere comprar raspadilla también. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Y dónde debemos comprar? ¿Y dónde no? ¿Qué debemos tener en cuenta antes de pagar ese sol, sol, 50, dos soles? Engreír a nuestro hijo y después cuando llegamos a la casa todo el día en el baño. Nos vamos en una pausita y enseguida regresamos. ¡Suscríbete al canal!